The Fombies es una campaña de Protégeles, la Fundación Smilestone y la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es fomentar el uso responsable de la tecnología móvil entre los más jóvenes. Un extraño virus utiliza sus dispositivos móviles para tomar el control sobre sus vidas. Todo aquel que haya comenzado a perder el contacto con la realidad tiene muchas probabilidades de estar infectado. Muchos jóvenes están mostrando los primeros síntomas y han comenzado a sentir el proceso de fombiosis. Los más avanzados han mutado, perdiendo parte de su humanidad y utilizan de forma obsesiva sus dispositivos móviles. No obstante, aún hay esperanza incluso para los que ya han mutado. Se aconseja comprobar el nivel de infección a través de un test diseñado por psicólogos especializados en adicciones. Al mismo tiempo es necesario estar alerta ante las señales para identificar los síntomas que delatan la presencia del virus. Podemos salvar a la humanidad. Solo hay que tomar conciencia de que el virus puede estar actuando, ayudar a los infectados y esperar a que el virus muera y se generen las autodefensas. Para acabar antes con el virus, recomendamos el uso creativo del dispositivo móvil. Animamos a todos los colegios e institutos a participar en el concurso de cortos promovido en la campaña. Solo hay que registrarse a través de un tutor y realizar un cortometraje con los móviles centrado en la epidemia fombie. Para ayudar a los alumnos hemos seleccionado algunos ejemplos de cortos del móvil fest. Sin embargo, solo la fuerza que reside en el grupo podrá haceros más creativos y manteneros aislados del virus. La amenaza es real, pero con un poco de ayuda y mucha creatividad, la humanidad perdurará. La amenaza es real.